Hay un señor que es un reverendo hijo de puta Nosotros venimos viviendo hace muchos años Además, ahí tiene que ver con la mentira Con la mentira y la necedad Y ahí va mi editorial de hoy Esto fue un preámbulo Gracias a acostumbrarnos a la mentira y la necedad Cotidianamente, a los discursos ridículos de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner Y de que todos estos mediocres y necios estén en el poder Empezamos a consumir relatos ridículos Pero no por ser ridículos fueron menos nocivos Como por ejemplo, mis familiares murieron en Auschwitz Y yo fui torturado Por eso ahora cobro y soy un hijo de puta que cobra Y hablo de derechos humanos Tengo infinidad de amigos Que han muerto sus abuelos en Auschwitz Y son buena gente que trabajan Y que si un día alguien les roba Dice, y a los que te roban tenés que matarlo Entonces vos les decís Vos sos nazi, no, judío Pero no me gusta que me roben Pero acá se ha mezclado En esta melange de inconsciencia colectiva De chatura y de mediocridad Los delincuentes con los derechos humanos Los mentirosos Los relatistas Y ahora empiezan a caer Parece mentira Cuando te viene la ola mala Te viene la ola mala Empiezan a caer como peras maduras Los relatos, las mentiras Y los videos Por ejemplo El peor de los relatos fue que Cristina y Néstor Estuvieron presos por ser montoneros Cuando en realidad los llevaron un día Por no tener documentos Y estuvieron dos horas Y los fueron a buscar Entonces a partir de esas dos horas Yo sé lo que es la tortura Dijo uno Mentira Mentirosos sin vergüenza Mentirosos como mentirosos Para esconder la plata Mentirosos como mentirosos Para decir que son pobres Mentirosos para inventar un relato cínico Y dejar a un fantoche como Ebe de Bonafini Al frente de algo tan importante para el hombre Como son los derechos humanos Que dicho sea de paso Fueron destruidos por los montoneros El ERP y los militares Una guerra civil entre ellos Que nosotros no tuvimos nada que ver Pero que estamos pagando Y donde los que ganaron O sea los montoneros y el ERP Porque que yo sepa Videla y Macera están muertos Pero Firmenich y todos Andan vivito y coleando Afanándose tierras en Bariloche Un relato embustero Como buen delincuente Abusador Y lo fuimos haciendo carne Y hasta pagamos para que nos relaten Como si fueran juglares Juglares De una epopeya Y escuchábamos ahí nomás A Carlotto Hablando de la epopeya Junto a Pérez Esquivel Hablando de la epopeya De los nietos Y hablando de la maravilla Del trabajo que habían hecho Cosa que no es mentira Pero fue muy cara Y sumando A las huestes De esta hipocresía A gente desagradable Como un nadie Como Pérez Esquivel Que por el solo hecho De haber tenido Negociado un premio Nobel En la época De la dictadura Digamos Dicho sea de paso Y haber sido un maltratador De alumnos En el colegio Martín y Omar Dicho por sus Alumnos De golpearlos en la nuca Pegarle trompadas Bueno Aparecen estos Payasos Bonafini La madre de Jonas Wallace El mismo Jonas Wallace Que sacando Chapa de cojudo Promete volver a Bariloche A hacer no sé qué cosa Y nos empezaron a vender Un montón de cosas Como que eso era el futuro De la Argentina Y el progreso Como que Que se besen Dos hombres y dos mujeres Era más válido Que se besen Una mujer y un hombre Cosa que todo Tiene la misma validez A ver si nos entendemos Pero que el relato Suyo de ellos Era como Un estandarte Un caballo de Troya Que llevó a la Argentina A un desarrollo Mental total A una evolución De libertad total Y que Este iba a ser El único país del mundo Donde iba a superar A Suiza A Suecia A Dinamarca En el topless En la acogida Sin preservativos En la promiscuidad Permanente En la necedad Completa En el que no seas careta Drogate En el que no seas careta Boludo Que estás estudiando Vení que hacemos Una partusa En eso no seas careta Encontrábamos Un desarrollo del hombre Como que En la droga El cigarrillo El chupi La pre El after El under El post Nos daba Como una libertad De decir Nos cagamos En los preceptos Mientras por otro lado Estaban poniendo A Putin Y el régimen comunista Como forma De existencia Castigando a los periodistas Cuartando la libertad De expresión Mandando a las tropas Feminazis Que no defienden A nadie A hacerle juicio A los periodistas A catalogarlos A perseguirlos Esta es la basura Que vivimos En los 20 años Desde que Néstor Kirchner Asumió el gobierno Sin contar A la basura Que vivimos En los años anteriores Cuando un dualde Preparaba En el banco De los suplentes A un Néstor Kirchner Para después Sacarlo Y quedarse Con todo Bueno Le salió mal Lo que quería explicar Era que La decadencia Económica nuestra Es tan grande Que nadie se anima A decir Esa mala palabra Que es quiebra De folk Que estamos vendiéndole El culo Hablando de sexo Entre hombres A China A Rusia Para que nos den 800 pesos Para poder estirar La agonía Dos años más Y irse sin caer presos Todos estos sinvergüenzas Que usaron el país Como pobre Y nos endeudaron Y nos destruyeron Y nos mataron Con el COVID Con un mal manejo Del COVID Porque de eso Tampoco ya se habla De los 120.000 muertos Tampoco se habla De las vacunas afanadas Y las fiestas bacanales En olivo Por eso Quería hablar De todo esto Un poco Para darnos cuenta Que yo hubiese bancado Me hubiese bancado Un país fundido Es más Me hubiese bancado A Ebe de Bonafini Y Carlotto Hablando pelotudeces Y haciéndose Las heroínas De una epopeya Que nunca estuvieron Me hubiese bancado No te digo más A una Cristina Kirchner En Bustera Y a un Néstor Kirchner Mentiroso Y a un Máximo Kirchner Inútil En pos De una democracia Perfectible Que dentro de dos años Podamos poner gente Que sirva Arreglar lo que hizo La gente que no sirve Me podía haber bancado Muchas cosas Es más Me podía haber bancado A un ignorante Como Delía Me hubiese Porque también Me había bancado Un Tula En la época de Menem Me podía haber bancado Un imbécil Como Esteche Un animal corrupto Como Este De la Casa de la Moneda Vudú Me podía haber bancado Las insolencias De las mujeres Que rodean Al presidente Queriendo basurear Periodistas con estudio Y dignidad Todo eso Me lo podía haber bancado Si el país Hubiese tenido Por lo menos Cultura En la verba Hay un fin de Mint debería haber bancado Soy No